There's no place I'd rather be Es dg, así de sencillo Yo solo quiero mi caja Güey, ¿estás de acuerdo que el pinche de ella dos Lo vamos a tener que estar repitiendo si la cagamos? Muérete a la verga, puto ¿Por qué, güey? Muérete a la verga, porque si no está la pinche cabra Valió, verga Ay, se me olvidó que no, 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 ay No, se me olvidó que no soy Grindr, chavo Ay, oh tía, ay, toma así Ah, pinche given, ¿ves? Solo puedes si tienes Grindr, culo Ya te caíste, pinche given Eres una mierda Y si me ríes, pinche culo Ay, manzano, me gritó para que me levante Así de, ay, levante, puto Levántese, pendejo Levántese, virga, está huevoneando, culo Che, huevoneando, chingad tu madre ¿Qué crees que es? Carrito, y huevota Pero bueno Dale, 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 haz algo, cabrón Güey, es que no va Te vas por el pinche camino más largo ¿Estás seguro que ya tienes que abrir el pinche candado? Adiós, adiós, adiós Adiós No, vale, verga Ahí va el Joker ¿Qué Joker? El Joker ¿Qué verga? Estás hablando, pendejo Imbécil El Joker El Joker Ah, está bueno, güey ¿Cuándo agregaron al Joker al juego, cabrón? Parece, verga Hay otro ¿Qué te conviviste, conviviste? Güey, 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 güey A la verga, macho ¡Hostia! Shit, no traje, no traje ¿Cómo se llama? No traje sniper para tirarme a los putos Pinches escuditos gays, cabrón A ver ¿Cuántas? ¿Manzano? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué? ¿Metiendo las bolsas? Tú puta madre Te fuiste hasta el pinche inicio, mamón No, no Nada más necesitamos cuatro Y solo ya las tenemos ¿Eh? ¿Qué tú crees? ¿Que vamos a agarrar cuatro, culo? ¿Estás pendejo? Ah, estás pendejo Oye, qué pedo No puedo marcar enemigos, güey No sé qué le está pasando ¿Por qué no tienes el perk? No, sí tengo la habilidad, culo Yo sí la traigo Ah, quién sabe Ahorita voy a salvarte Espérate, no llego a después Güey, eres ¿Tú? ¿A mí? Ah, ay, 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 ay Ella, verga Hay un puto Shield Ay, 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 ay Ah What the fuck? ¿Qué carajo me tiró, cabrón? No había nada Ahí voy, ahí voy a salvarte Como siempre Ah, chinga tu madre, mamón Ya me pararon, güey La magina juega mejor que tú Ya van dos veces que me caigo, tío Llévate esta mierda Como buen noob Dale, dale Agarra una Puto culo Agarra una bolsa y trae la ¿El talidro? ¿El talidro? ¿Qué? ¿El talidro? ¿El talidro? El talidro No vales, verga, güey Ya sabes que vengo pesado, chavo Pesados están mis huevos, cabrón Y no los presumo Te cagué Tus mamadas Güey, es que vengo bien pesado Sí, güey Sé que pesas, cabrón Mi espalda ya está jodida Tanto que arrearte, mamón Todo por andar usando armas convencionales Y no mis pinches armas Ah, no Pero andas ¿Quieres mamar, jive? Ah, pinche jive Es que eres un pinche culo Puta pinche arma rota Eliges, cabrón Várate a la verga Solo así puedes Todo por traer las armas con skin, güey Ah, huevo, güey Se pasan de verga, güey Ay, hostia, tío, tío Ay, mierda, ya Hay una, hay un, hay un dozer Tira un churiken Una puta granada Tira una granada, culo Yota Puma, la verga Ah, no, ahí siguen, güey Vamos, vamos, vamos Salve, culo Ah, manzana, lo cúbreme, pendejo Eres una verga, cabrón Te vas corriendo como puto En vez de cubrirme, mamón Adiós, amigo, adiós Ah, chinga tu madre, güey No voy a jugar contigo, mamón Vámonos a la verga Voy a llamarme la bronco Porque estoy bien troll Así, bien, bien, bien machin voy ahí Recuerda, si no está la puta cabra Reiniciamos, culo A la verga Ah, huevo, tenemos a la pinche cabra Vamos a robarla, mamá Busca, 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 busca servidor Busca, 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 busca servidor Acá está el cabrón, cabrón, servidor, culo Bien, debíamos haber traído una sierra Pero, eh, vale, verga Buscamos la keycard, ¿o qué? Keycard, keycard Es que la keycard, güey Está acá, pero está Atrás también en una caja fuerte, güey Todo porque yo quiero Una cabreta Se ve tan pendeja, güey ¡A la cabreta! ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo se llama? Este, en Kylo Ren Se pasa al lado oscuro Y se va a una mamá De hecho, vampires, cabrón ¡Ah! Dos clockers, dos clockers, dos clockers Cuidado, güey Dos clockers Tienes que ser tu mamá Como siempre Ay, el que se cayó tres veces En la misión que estaba Te callas, te callas Te callas, mamón No, mames Está bien fácil esta, güey Está bien cool La pendeja, no es mi churica Es mi kunai Imbécil ¡Ah! ¡Se cayó, Jibben! ¡Ah! No, pero el Jibben esperaba Ya tengo la cabra, ya tengo la cabra ¿La tienes agarrada? Vamos al servidor Sí A ver, muéstame la cabra ¡Qué cagado te ves! ¿Tienes la... ¡Chinga! Güey, se me caga Y se me va a tirar la pinche ¡Ah! ¡Esto! ¡Asa no me lo veo! ¿Qué cagado? ¿Ve cómo la tiro a la verga, güey? ¡Chinga a tu madre, cabra, güey, güey! ¡Se me está pinche cagado! Güey, es que no pesa ver Ni una... ¡I believe I can fly! ¡I believe I can fly! ¡Wey! ¡Se la van a llevar, güey! ¡No se la llevan, güey! ¡Ay, cholo! ¡Cholo, cholo! ¡Ahí está ya! ¡Está ya, afuerita! ¡Está afuerita! ¡Está en su cabeza! ¡Para! ¡A la verga, mette! ¡Tírale, cabrón! ¡Tírale, mamón! ¡Que de sin balas, güey! ¡Verga, mamón! ¡Párate, culo! ¡No te paras! ¡Páramé! ¡Ahí está! ¡A la verga, otra vez, manzano! ¡Vete, poli! ¡Tú también, poli! ¡Oh, me agarró! ¡¿Qué le pasó, manzano?! ¡¿Qué te pasó, manzano?! ¡Párate, verga! ¡A la verga! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, no! ¡Vete! ¡Ah! ¡Uy, otro clonco! ¡Ah, huevo! ¡Lo grito, nene! ¡Lo grito! Ok, mira. Podemos... Voy a poner un taladro... Ah, mira, está acá arriba. Voy a poner... No, no, espérate. Voy a poner el taladro acá. Y con el ruido que genere el taladro, deben de venir los polis uno por uno. ¿Ok? Ajá. Y de hecho, la security está acá. Así que está todo... Está todo para que hagamos esta huella en sigilo, cabrón. ¿Ok? Así que... No te pongas tu máscara, pendejo. Tú solo avísame si viene algún... ¿A qué? Ahí uno viene subiendo, viene subiendo. ¡Quítate! ¡Sube, pendejo! Porque va a chocar contigo. Si chocas con... ¿Vale subiendo, güey? Sí, sí. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ahí viene, güey. Ay, pero échate más para atrás. Allá te va a detectar. ¡Mátalo, güey! ¡Wey! ¡No estoy pendejo! ¡No tengo silenciador, imbécil! Con cuchillo lo tengo que matar. ¡A la verga! ¡Ups! ¡Se me olvidó, güey! ¡Imbécil! Quítate de allá, quítate de allá. Ah, no, estoy viendo a ti, güey. Mátalo con la kunai. Ahí va, va. ¡Mátalo! Eres un pendejo. ¡Ah, sí te dice, silenciador! ¡Ay! ¡No la vayas a cagar! ¡Ay, Dios mío, güey! Te la mames, güey. Los maté a navajazos. ¿Neta? Sí. Te pasas de verga. Ok, voy a poner la tarjeta acá. Y voy a tirar un churiquen a este puto. ¡Uy! Bueno, dale, voy a tirar a mi churiquen a estos marernos. ¿Nada de vio nada? Oh, sí, sí lo vieron. ¡A la verga todos! ¡A la verga! Ah, yo me acordé que de todas maneras, si disparos se tiran al piso estos morros, güey. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Soy poderoso! ¡Activa el pinche taladro, culo! ¡Eres a hueá! ¡Vamos de ese, güey! Estaba jugando tiro a la... ¡Vámonos a la virgen, macho! Trae tu pinche bolsa de oro, culo. Dale, 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 dale. ¡A la 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 pimba! ¡Esta chica tiene poca de gracia! ¡Corre como la virgen acá! ¡Vámonos! Como diría nuestro buen amigo... ¡Adiós! Voy a abrir la mirada en tres... ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Puta madre! ¡Pasó la raven shotgun, cabrón! ¡Por favor, recién fabricada! ¡Que sea recién fabricada! ¡Lo que me toco! ¡Echa mierda, cabrón! ¡No! ¡No vale! ¡Uuuu! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!